hola hola qué tal a todos cómo están espero que estén bien gracias por acompañarme en un vídeo más miren amigos como que ya me gustó andar por estos lados el día de hoy voy a grabar otro videito por aquí así que si quieren ver de qué se trata los invito a continuar viendo este vídeo miren a dónde estoy amigos estoy cortando mango verdecito porque este el antojo para vamos a ver que cómo están estos y son bien ácidos miren mango verdecito no voy a llevar mucho porque este vamos a ir a caminar por ahí ya van a ver ustedes a dónde así que voy a seguir cortando y ya les muestro más adelante porque todavía hay manquitos que cortar hacia arriba y más que el aire amigos ojalá no se vaya a quebrar conmigo este palito aquí es donde hay ahí va otro a cuantos les gustan los mango verdes bueno me voy a bajar ya porque creo que son suficientes para llevar a donde vamos así que los invito a continuar viendo este vídeo ya cortamos los mango verdes miren qué ricos los manguitos verdes ya cortamos los mango verdes vaya entonces ya les mostramos cuando estemos en otro lugar por ahí así que sigan viendo miren los encontramos un palo de aguacate con aguacate bastante están bien grandes tiene bastante este palito y ahí están los que hemos cortados todos estos cortados para irlos a madurar a la casa ahorita les voy a enseñar cómo está el palito de cargadito de aguacate bueno miren ahora voy bien cargadita con mango y aguacate este como antes donde estábamos viviendo este habían palitos de aguacate y este si disfrutábamos pero de que los mudamos ya no volvimos a probar aguacate pero como dios bendice miren qué gran bendición de aguacate es aquí y estos se van a arruinar porque la gente quizá no viene a cortarlos entonces llevamos un poquito nosotros y también vamos a disfrutar manguitos así que sigamos miren ahora vamos a ir bien bendecidos ya llevamos aguacate este es mangos y los acabamos de encontrar carago miren este este se puede hacer en fresco y también dicen que con leche para la anemia hacer carago con leche mezclarlo y tomárselo sirve para la anemia entonces los acabamos de encontrar aquí botados pero allá arriba el palito está cargado así que miren y ahí en el suelo no se diga ya han caído varios yo ya recorri y miren más abajo hay también aquí está otro amigos ahorita les voy a enseñar este las famosas garriadoras no hombre la picada de eso duele yo creo que más de algunos de ustedes les ha picado miren cuántas hay aquí miren cuántas hay aquí aquí hay un mil hay más y las mismas como que les están ayudando a las otras para que pasen miren aquí hay bastante y estos animalitos se van a meter a las casas y sacan todo sacan las cucas los ratones los cien pies toditos esos animales se los comen pero una picada duele si se los digo porque a mí ya me han picado y a veces hasta calentura dan entonces este se los grabó para medio hacerles recordar vea porque hay un tiempo donde salen y se meten a las casas porque donde vivía anteriormente ahí siempre llegaban así en el tiempo que ellas salen entonces este me han picado y les digo que esto duele a cuántos de ustedes les han picado esas hormigas miren amigos ahora me los traje por otro lugar y pues ahorita ya vamos llegando donde están unas pilitas donde nace agua porque este lo que quiero ir a hacer es pelar los mangos allá y comerlos verdad pero ustedes me van a acompañar así que ya casi llegamos solo vamos a bajar aquí sigamos damos la mano ah esta es una miren aquí es donde viene a lavar varias personas cuando no hay agua la mayoría se dirige a lavar aquí solo que ahorita como todos tenemos agua en las casas si ustedes van a ver ahí esta bien basurosa les voy a dejar que la vean aquí está la otra miren y también está pero ya vamos a sacar ya que andamos los guacalitos de morro los vamos a dar uso aquí verdad miren eso así No hay otra, no hay otra. miren amigos la verdad que este como quizás ya no vienen personas actualmente como les digo ahorita siempre ha estado cayendo agua miren bien basurosa está la verdad que están bien basurosas si yo anduviera un guacal grandecito ya me hubieran metido así dejarlas limpias porque como aquí es nacimiento de agua el que hay entonces si ustedes ven hasta se está rebalsando miren se está rebalsando el agua y me imagino que ya no han venido a lavar todo estaba bien limpio y como ustedes pueden ver debajo de las pilitas hay árboles bien frondosos y como me imagino yo verdad que la misma raíz de los árboles hace que el agua suba entonces por eso es que hay nacimiento y los palos pues obviamente están gruesos porque tienen están en buena tierra y tienen agua o sea que están fresca la raíz verdad entonces vamos a ir a pelar los manguitos para que no nos agarre la tarde así que vamos a ver si la misma noche a a a a a a a a a ay miren que rica esta bien fresca yo medio le estaba quitando aquí la basura para meterse pero como ya es tarde y no nos venimos preparados entonces miren si se limpiara toda miren que bonita y la agua esta fresca entonces voy a pelar los manguitos aquí y los que pueda porque que me amo mami espérame vamos a pelar los mangos primero están bien tiernitos estos manguitos solo que si tienen leche la verdad yo no se de que clase son o sea que como les digo las veces que he venido los palos no tenían entonces este por eso no se de que clase sean pero este ahorita vamos a probar que sabor tienen y miren bueno ya vamos a recoger la cascarita y la vamos a aventar por ahí porque como la misma cascara es abono entonces voy a seguir pelando aquí ya lo vamos a lavar ahí también en la en la filita ya pelé algunos manguitos este ahorita lo que voy a hacer es lavarlos entonces ya van a ver ustedes miren 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 que clarita está el agua que rico me recuerda cuando estaba más pequeña que visitaba mi abuela este el agua en guacalitos de estos se le siente más la frescura entonces bueno vamos a lavar los los manguitos aquí miren vamos a agarrar agua limpia que les parece a ustedes les está gustando el video amigos creo que con dos lavadas es suficiente porque hemos andado a lo natural aquí ay que rica está el agua bien fresquita claro que vamos a agarrar con este también bueno si ustedes pudieran estar aquí conmigo sintieran que frescura tiene el agua está bien fresco y los mangos tiernitos miren miren la semilla no sé esto va a estar bueno aquí miren la semillita que tienen bien chiquitita es que los manguitos están bien tiernos y la semilla es esto se desintegra verdad así que vamos a dejar por estos lados hay personas hay personas que se comen el mango así cuando está tiernito hasta con la cáscara pero pues a mí no me gusta por eso los peleé pero están bien ricos y pues yo leí un comentario de mi amiga suscriptora que creo que es candida sánchez amiga saludos ella me dijo que le gustan los mangos amarguitos entonces me imagino cuando están bien tiernitos entonces miren ya me vine preparada para echarle salita al mango y pues claramente dándole uso a los guacalitos de morro hechos por mí miren amigos esto sí se disfruta y claro que yo los voy a probar hasta se me hace agua la saliva tronaditos amigos ¿qué eres mi amor? me voy a lavar las manos de nuevo que rico los mangos amigos están bien tiernitos mmmm tierno amigo ¿cómo están? a ver ¿cómo están? bien ricos bien ricos están bien tiernitos y pues este no es mango tan ácido tampoco no es de azucarón pero no es tan ácido está bien rico o sea que está ácido pero no ofende lo ácido ¿verdad? bueno amigos este espero que les haya gustado mucho el video yo voy a seguir disfrutando estos manguitos y pues gracias por siempre estar ahí apoyándome de todo corazón de todo corazón a todos les digo muchísimas gracias que Dios me los bendiga y pues primeramente Dios nos vemos en la próxima mira le voy a ir a lavar la mano gracias 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 por ver el video.